En realidad, desde el inicio del año escolar se ha enviado documentación al distrito solicitando el encadenamiento respectivo para nuestra institución debido a que nosotros contábamos únicamente con cuatro estudiantes. Sin embargo, a las respuestas que me han dado por parte de la autoridad del distrito se me ha designado de que en verdad los estudiantes hay poco debido a que el sistema por parte del Ministerio de Educación ha sido abierto. Por consiguiente, los padres de familia son los que se han matriculado más que matriculado sería que se han inscrito en ese sistema abierto especialmente a otra unidad educativa. Pero nos manifestaron que el resto de estudiantes que vayan a integrarse estarían, como se llama, dispuestos para esta institución. Sin embargo, no se ha dado ese caso porque contamos. Es ahí donde pretenden prácticamente cerrar el octavo año de educación básica. Bueno, realmente yo no podría manifestarle qué situación puede haber en la institución sino que esta es una alerta en la cual nosotros vamos a tratar a través de encuestas prácticamente hacerles a nuestros estudiantes, padres de familia y comunidad específicamente para determinar cuál es el problema y por qué los padres de familia no se han inscrito en esta institución educativa más aún cuando han tenido línea abierta por parte del Ministerio de Educación y puedan continuar con los estudios los jóvenes en esta institución. Sí, en cuanto a esta situación, poco a poco que en estos últimos días es que yo he estado revisando documentación pertinente porque apenas llevo yo 11 meses a cargo de, el encargo de esta, de esta actividad dirigiendo a esta institución. Sin embargo, se ha ido viendo que a partir del año 2015 ha ido, los estudiantes que ingresan al octavo año han ido disminuyendo porque contábamos con 19, 20, 19, 20 y este es el año en donde contamos únicamente con cuatro estudiantes que han estado matriculados para esta institución. Prácticamente yo le, al no estar de acuerdo con este cierre de la institución porque tienen que darnos unas ideas claras, unas estrategias adecuadas que desde el mismo Ministerio y los diferentes, y el diferente distrito debería dar cumplimiento, entonces ante esta negación yo he propuesto de públicamente mi renuncia, realicé la documentación respectiva entregándole un viernes la renuncia pero tengo una contestación de que no es posible y que se continúe cumpliendo con estas funciones. Sí, primeramente estamos trabajando con los compañeros que conforman la Junta Académica y estamos ya tomando alternativas pertinentes. Primeramente, como le acabé de manifestar, vamos a realizar unas encuestas a padres de familia, a la comunidad educativa. Y en base a ello nosotros vamos a realizar nuevos modelos pedagógicos como se llama, de lo que estésemos realizando tal vez algo mal y en base a ello iremos reconstruyendo nuestras prácticas pedagógicas y mejoras para la institución educativa.